A licenciado Olivas Rico, el cual le pedimos ya la ampliación del horario una hora más durante la temporada navideña, hemos solicitado a partir de este fin de semana específicamente del día 17 hasta el 10 de enero para que se extienda el horario navideño con eso creemos que podemos apoyar más la economía aquí de Juárez buscar generar mayores empleos en todos estos restaurantes, bares, centros nocturnos de los cuales pues dependen indirectamente pues muchos negocios de aquí en la ciudad los proveedores de alimentos, los músicos, etcétera, etcétera es una medida que favorecerá mucho sobre todo esta época navideña donde se acostumbra a hacer más celebraciones, donde hay fiestas de las oficinas donde acuden los empleados a divertirse también entonces estamos esperando a ver si hoy, hoy nos responden favorablemente para poder extender este horario en esta temporada navideña del 27 al 10 de enero sería la temporada en la cual solicitamos una hora más para todos los vendedores de este tipo de bebidas, de bebidas cerradas, restaurantes ¿Ya ha habido comunicación del regreso del recorso? Así es, estuvimos platicando ayer con el licenciado Olivas y se están haciendo los trámites estamos esperando respuesta favorable de la ciudad de Chihuahua para que nos extienda ya el permiso oficialmente ¿Y de qué viene la decisión?